Recuerdo cuando fue la primera vez que íbamos juntos en ese tren Todo se basaba en un recital, de repente nena me empezaste a hablar Y besos y caricias a tu poco más, juntos compartimos la felicidad En el amor, el amor se ve en el caipón Después de rodar por todo el barro, hicimos juntos esta canción Destino el beso del adiós, en el camino fue lo que dio Todos los recuerdos que me quedan de vos, quedaron metidos en aquel babón Rock and rock Rock and rock Chicos, nos vemos, siguen la ira, gracias por el avance, loco Sé que soy un pésimo violero, pero por lo menos le hice la onda Todos los locos, no me gustan